Cambiamos de orden informativo, en las últimas horas se incendió un bus en la terminal de transportes de Cali por efecto de una falla eléctrica. En este video, aficionados se ven los momentos de angustia en los que usuarios de la terminal de transporte de Cali huyen en medio del incendio de una buseta de transporte público. Un incendio de una Transindustriales, una empresa que estaba haciendo el descenso de pasajeros, aproximadamente de 15 a 16 pasajeros, es esta buseta donde se presentó a las 8 y 23 de la noche según el registro. Otra cámara de seguridad grabó cuando los pasajeros bajan desesperados de la buseta en busca de auxilio. El incendio pudo ser producto de un cortocircuito, sin embargo la empresa involucrada debe ser la encargada de adelantar la investigación. Un reporte, especialmente con la empresa de Transindustriales, de la situación que se presentó con el bus, con la buseta, para ver cuáles fueron las fallas técnicas con el medio. La emergencia que no dejó personas afectadas fue atendida por personal de la terminal de transporte.